Les damos a los patos ¿Tú crees que se lo toman? Yo creo que no Yo creo que no les gusta el helado a los patos Van a decir, ¿y esto qué es? Pintura azul Estos gatos me están echando Pintura azul, ¿no? Pintura fresa Oye, por la nariz no se come, ¿eh? No se come por la nariz Pues parece ¡Ah! Oh, mira, un mesheque Un mesheque, mira, papá, un mesheque ¡Ah, güey, güey! Oye Respira, respira Otro que tiene bigote azul ahí, mira ¿Está bueno? No puede ni hablar este brother Porque es un pato Cuidado y te baja, no vayas a azotar Los cisnes no se alcanzan a ver ¡Andan aquí lejos! Camuflaje Tengo un camuflaje Yo tengo un super camuflaje Un super camuflaje, mira Ya veo Ya veo Ya veo Super camuflaje Respira Respira, respira ¡No! Un pato Super camuflaje Super camuflaje ¡A la vaca ya! ¡Eh! ¿Qué dicen esto? Mira, papá ¿Qué dicen esto? Mira ¡Ay! Aquí hay pan gratis Vamos a comer ¿Este ya se va a dormir ahí o qué? Míralo ¡Campuflaje! ¡Adiós! 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 ¿Para ir a la francés? Un poco ¡Adiós! Un poco peligroso para los niños ¡Ah! Ok, ok ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!